Las Marías es un oasis de frescura ubicado en el municipio de Neiva. En sus aguas frías y cristalinas, los lugareños y turistas pueden refrescar sus cuerpos en este imponente manantial. Es un balneario de aguas tranquilas, frías y muy refrescantes. Está ubicado en la carretera de Neiva, ciudad capital de la provincia Bauruco. Es un lugar que contrasta totalmente con el entorno, pues está en una ciudad caracterizada por su ambiente seco y desértico. La provincia Bauruco se destaca por ser el único lugar de la República Dominicana en donde se hace posible el cultivo de las uvas. Según la historia, data de la época de la colonia, a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón a la isla La Hispaniola. Sin embargo, fue en 1938 cuando se hicieron los primeros esfuerzos para desarrollar el cultivo e industrializarlo, introduciendo variedades como Aramón, Málaga, Avernet, entre otras. Las Marías, entre manantiales y aguas cristalinas, es una visita obligada al sur profundo. Es una experiencia refrescante en el corazón del sur. Este balneario de aguas puras y cristalinas significa la antesala de un recorrido marcado por contrastes naturales. A este trayecto se le conoce como la Vuelta al Lago Enriquillo. Como balneario cuenta con una concurrencia habitual de los lugareños y turistas que se aventuran en sus aguas por la fama de su pureza y frescura. Sus aguas son muy concurridas los fines de semana o los famosos fines de semanas largos, recibiendo turistas que viajan desde todos los puntos del país. En ocasiones se pueden encontrar turistas extranjeros que se aventuran a visitar este oasis por su fama y condiciones naturales excepcionales. Como destino turístico es muy atractivo al recibir a turistas que buscan apreciar lo mejor del suroeste de la República Dominicana, comenzando la aventura en estas aguas cristalinas que nacen desde las mismas entrañas de la tierra de la uva, Neiva. En las inmediaciones del balneario puedes encontrar pequeñas frituras que sirven platos típicos de la zona. Tienes la oportunidad de disfrutar unas ricas tilapias fritas. La zona no ha desarrollado grandes infraestructuras hoteleras, pero ofrece hospedajes cómodos. Al final, lo más importante es poder disfrutar el viaje y conocer los diversos atractivos que ofrece la zona. Para llegar al balneario Las Marías, te debes dirigir al municipio de Neiva, provincia Bauruco, en la República Dominicana. Está justo al lado de la carretera que conduce Galván-Neiva, pocos kilómetros antes de llegar a Neiva.